¿Qué es lo que se hace para el ejercicio fiscal? Con esta decisión se incentiva la productividad con la aprobación hacia el presupuesto que le da la espalda al campo del país, situación que aunada a la pésima administración del agua en el estado de Chihuahua por parte de las instancias federales, se torna para Chihuahua en una situación extremadamente delicada. Esto es que encima de las autoridades federales se ha llevado el agua impunemente, se ha llevado el agua impunemente que quería utilizada para los estudios vinculados. En materia de salud, el sistema de salud mexicano está pasando una de las peores crisis en décadas. El centralismo en materia presupuestaria le acepta un duro golpe a los estados de los municipios, no así al gobierno centralista. Pues para algunas universidades operativas de recorte podría gastar los 10 mil millones de pesos. El gobierno centralista nos pone un pie en el cuello. ¿Gusta asistir? Presidente, si puede concluir, por favor. Sí, doctora, con gusto. Ocurrimos aquí precisamente para percibir los ecos de sabiduría y valor que aún emanan del legado de Abraham González, Pascual Orozco, de Trafé y J. Guerrero, de Guillermo Baca, de Francisco Villa, de los hermanos Cerdán y de Toribio Ortega. Entonces, termino estas reflexiones siguiendo el presente ideal al presente, el ideal de uno de los políticos más humanistas que ha dado México y que seguramente forjó su diario, incluido por la vivencia que hace 16 años que inició la revolución de 1910. Con Manuel Gómez Morín, un ideal que entendemos como una convocatoria de un llamado en este momento de las supremas definiciones que vivimos los chihuahuacos. Seguimos bien que el momento es de acción y no de discusión. Es que la acción vale más de un hombre capaz de levantar una bandera más puro y claro y más firme programa. Que sea esta lo que ha llamado para Chihuahua. Chihuahua.